Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Ruego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te veo venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Ruego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Siempre que me hago correr, siempre que me lo soñé Siempre te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Taneo Yeah You got a beautiful eyes Say Sponious girl Yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Siempre te voy, te vas Beautiful eyes, beautiful eyes Oh, oh, divinos que cada que me miran Provocan fantasías, provocan tentación Oh, oh, divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Oh, divinos que cada que me miran Oh, divinos que cada que me miran